Por cuadrar, Jabbar, la número 12, en esta última competencia de la tarde en Laurel Park. Probablemente corra la Pegasus World Cup Torf, igual en milla y media, 2.400 metros. Entrando, Jabbar, el número 12, dando que hacer detrás del aparato el pupilo de Thomas Proctor con Fegara Lynch. Ahí lo traen entre varios cuadros, Jabbar. Vamos a ver qué sucede, el juez atento, arrancan los competidores, mala la partida para el número 9. El Ejemplar Luffy de Painter se quedó en la última colocación, viene rápidamente Average a tomar el primer puesto, ataca por el centro Grand City, se acomoda en el segundo, en el tercero, win, win, win. En el cuarto, trata de mejorar por la parte central de la cancha, por la parte externa, el número 12, Jabbar. En el quinto, viene tratando de meterse en la pelea, off of the park. Luego trata de meterse también por la parte central de la cancha, el número 3 for quality. Luego viene apareciendo el 11, Romancing the Cat, dejando en el último lugar al Ejemplar Overslares. Está en punta el 5, Grand City, ataca por la parte central de la cancha, win, 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 pasa al primer lugar, win, win, win. En el tercero, intenta meterse en la pelea por la parte externa, el número 4, off of the park, cuando van a ingresar ya a la recta final del Auro del Park, domina win, 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 win. El 12, Jabbar trata de buscarlo, win, 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 con Julián Pimentel, trata de despegar, aunque por fuera, Jabbar trata de buscarlo, dominando win, win, win. Jabbar, por la parte externa, sigue insistiendo, Jabbar contra win, 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 que se defiende, domina win, win, win. Insiste, Jabbar, pero parece tarde, les gana el 7, el Ejemplar, win, win, win. En el segundo, Jabbar, tercero, en pasada final, el número 4, off of the park.